Hay esperanza, te lo digo con unción y bajo la presencia del Señor, amado intercesor e intercesora. Hay esperanza. Y hoy hablamos de esperanza cuando sabemos que hemos errado a nuestro camino o cuando somos conscientes de que toda nuestra nación o nuestra ciudad ha errado al camino del Señor. Pero dice Jeremías, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza. Lamentaciones 3.21, que Dios selle con fuego del cielo esta palabra, que puedas decir conmigo una y otra vez, me atrevo a tener esperanza. Dice el versículo 39, entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? En cambio, probemos, ahí te da la salida, ahí te da lo que hacer, anótalo, guárdalo en tu corazón, probemos y examinemos nuestros caminos. En primero lo personal, luego las familias y luego nuestra nación. ¿Cómo estamos como nación delante de Dios? A veces no es tu pecado personal, sino es que vives en medio de una nación contaminada y Dios muchas veces trae la tormenta sobre los justos y los injustos. Pero dice, probemos, es decir, chequeemos lo que funciona y lo que no, lo que está bien delante de Dios, sino y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos, hemos pecado y nos hemos revelado y no nos has perdonado. Aún, declara esto conmigo, aún cuando yo haya errado mi camino, dígalo con fe, prenda su micrófono y diga, me atrevo a tener esperanza. Alguien que lo diga, me atrevo a tener esperanza. ¿Por qué? Porque cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestro error, cuando renunciamos a nuestra maldad, el Señor no sólo corrige, no sólo perdona, sino que nos santifica hasta los huesos y nos da vida y nos da fuerza y nos vuelve a levantar. Aunque te tengas que levantar de tus escombros, levántate en el nombre de Jesús. Nos atrevemos a tener esperanza.